nuestras energías, con el final de nuestras energías, pero ahora nos vamos a revitalizar, poner nuestro último granito de empeño y de arena. ¿Para qué, Vic? Contanos un poco. Vamos a estar hablando ahora en brevísimos segundos con Pinky Simón. Él es fundador de la Interacción Comunitaria por la Salud Mental Movida de Locos. Es parte de la Red Federal de Radios Locas y la Red Nacional de Usuarios de Salud Mental e impulsor de la Ley Nacional de Salud Mental. Pinky, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo va? Hola, Pinky, ¿cómo andás? Muchas gracias por tomarte el tiempito. No, por favor, gracias a ustedes por posibilitar que la voz salga por el aire. Estamos acá en 7 y 50, si pueden escuchar ahí todo el juicio de la gente. Estoy a unos metros de ahí porque es imposible hacer este audio ahí en el medio, así que me corrí bastante. Contanos qué estuvo pasando. Mirá, acá se está juntando toda la gente que viene de Buenos Aires, de la movilización de allá, y nos estamos convocando, ya esto ya estaba previsto de hace varios días, que después de la marcha nos juntábamos todos acá para hacerla importante también acá en la capital de la provincia, en La Plata. Así que pueden escuchar la algarabía de la gente, porque esta marcha allá en capital ha sido multitudinaria, y acá pinta para más o menos lo mismo también, así que sin quitarle el foco de importancia que tiene Capital Federal. Pero bueno, acá somos bastante, y de muchos lados. No es solamente la gente del palo de la salud, sino que hay de todo. Hay inundados, hay grupos que tienen que ver con la cultura, con las casas culturales, hay un combo bastante grande, más que combo, es un colectivo que estamos acá protestando contra... porque todos en alguna medida están siendo tocados por el decreto y por la ley ómnibus, ¿no? Así que estamos acá peleándola. Bien, perfecto. Me imagino que, bueno, es una sucursal de lo que pasó hoy a la tarde en Buenos Aires, pero no por eso le quitamos estima a lo que está sucediendo en La Plata. La Plata siempre estuvo presente en los cacelorazos anteriores también. Es que en algún momento nos vamos a convertir en casa matriz, más que sucursal, ¿no? Total, no veo la hora, la verdad. Sí, 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 realmente. Me agarra mi germen localista y la defiendo a muerte de la ciudad. Es que acá en La Plata también están todos los centros políticos, está todo acá, la universidad, las industrias, todo, todo. Y todo enmarcado en un cuadrado, ¿eh? Eso no es dato menor tampoco, está bien contenida, bien delimitada. Sí, sí, ese es el problema, que sea un cuadrado y no un círculo. Pero bueno, ahí está. Bueno, ya romperemos estructura. ¿Circunvalación? Ah, no, circunvalación disparate el cuadrado. Pinky, contanos un poco cómo fue justamente la movida desde Movida de Locos. Mirá, por empezar, que varios de los artículos que se quieren reformar nos tocan de lleno. Digamos, tenemos una representación Movida de Locos, ¿no? Estoy hablando, la asociación tiene una representación ante el órgano nacional de revisión de la ley de salud mental. El órgano nacional, digamos, el que controla, no controla, sino que dirige todos los demás órganos locales, provinciales, digamos, ¿no? Es el que están todas las grandes instituciones y todo eso. Nos borran de un plumazo con el decreto este, porque saca la representación de los usuarios, saca las representaciones de las asociaciones de la vida civil como nosotros, como Movida de Locos, y deja en nuestro lugar a equipos multidisciplinarios de salud. Tienen que sacar incluso a los abogados, todo, ¿no? Porque hay que pensar que también en ese órgano hay representantes de muchas instituciones, ¿no? Que pelean por la ley. Pinky... Otra de las cosas que nos vuelve en contra, que quería decir, es que esto va contra los convenios internacionales que hemos adherido. El convenio con las personas de discapacidad, convenios con las Naciones Unidas, convenios de todo tipo. Y los estamos rompiendo con estos... Sí, Pinky, ¿se cortó la señal? Sí, sí, sí. Se había cortado un poquitito la señal. Pinky, te saluda Agustín Lasta de Fuera de Órbita. Y bueno, a raíz de lo que estás contando, estos artículos del decreto dejarían a miles de desempleados, ¿no? Por un lado, sí, porque también se está hablando de dejar de lado las descensorías, lo cual es muy grave, ¿no? Sí. Porque tenés un problema de cualquier tipo, o sea, un problema con un comercio, un problema vecinal o lo que sea, no tenés a dónde ir a quejar. No habría representación. Ni quien salga a defenderte, ¿no? Ese es el rol de las defensorías. Pero bueno, eso depende del Poder Judicial acá en La Plata, así que estamos tratando de que el órgano local funcione también, ¿viste? Esa es otra que hace años que no funciona. Bueno, lo cual es una herramienta para nosotros muy interesante, porque ahí nos encontrábamos, las instituciones, ahí debatíamos, ahí discutíamos mano a mano, ¿no? Así que estaba muy bueno eso. Pero también hay otros artículos que tienen que ver con las internaciones involuntarias, por ejemplo. Se basa todo en desconocer lo que dice la ley de salud mental, agregar mentiras en el camino, y entonces en el combo es que la gente no sabe qué es lo que sucede, qué es lo que dice la ley. Entonces un poco nosotros visibilizamos todos esos problemas, ¿no? Acá en 7 y 50 y en todos lados que podemos, ¿no? Bueno, Pinky, nada, muchas gracias por el laburo que están haciendo ahí, y garra y corazón, digamos, ¿no? No te estoy despidiendo ni más, es solo haciéndolo notar. ¿Qué te iba a decir? Yo quería preguntarte a modo personal, ¿cuáles crees que son las intenciones puntuales detrás de esto? ¿Qué decís? ¿Que se están queriendo ahorrar un punto del PBI? ¿O simplemente están, tipo, en un plan maquiavélico malvado, digamos? ¿De qué ángulo están queriendo atentar contra esto que básicamente no jode a nadie, sino que impulsa, empuja y visibiliza un montón de situaciones? Mirá, lo que puedo ver así a grandes rasgos, porque también da para charlar, porque es una... la ley ómnibus ataca un montón de leyes, entonces da para hablar horas y horas, pero lo que sí veo es que es un plan de negocios, ¿no? Esto es hacer pelota lo que tenemos de institucionalidad, de historia, en la Argentina, como para poder hacer los negocios y regalar la patria, es cierto eso, de que la patria se vende y todo eso, ¿no? Entonces es de estar descuarecida a la población frente a los atropellos que puedan llegar a venir, como hacer la venta de tierras a extranjeros y todo lo demás, ¿no? El arzal, quedarnos sin YPF y todo lo demás. No vas a tener lugar donde quejarte. Entonces queremos preservar esa institucionalidad y esa cosa que hemos hecho como república a lo largo de los años, ¿no? En la historia argentina. Total. Básicamente eso. Total. Y seguir defendiendo espacios donde se defiendan justamente nuestros derechos, ¿no? Sí. Sí, sí. Es fundamental. Aparte de esto, ¿no? Que la ley de salud mental es algo que nos atañe a todos. Nadie está exento de no tener alguna problemática, de sentirse triste un día y todo eso, ¿no? O sea, es cosa de todo la ley de salud mental. Así que por eso estamos peleando también. Por mí, por vos, por todo. Por todo. Por todo. Por todo, sí. Exacto. Pingy, te quería preguntar un poco sobre la red federal de radios locas. Que nos comentas un poco cómo la llevan acá, dónde se desarrolla. Mirá, esto fue una iniciativa que tomó Farco, ¿no? Que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias y que, bueno, se organizó porque pudo contactarse a todas las radios que trabajan en salud mental. Bien. Que ahí se formó el concepto de radios locas. Y que, en realidad, lo que encontramos son varios dispositivos que tienen que ver con distintas formas de hacer radio en salud mental. Hay radios que son hechas con gente de la comunidad, hay radios que, o programas que funcionan siendo equipos desde un hospital, por ejemplo, con los usuarios, ¿no? Una radio llevada a cabo por psiquiatras, psicólogos o trabajadores sociales. En el caso de Movida de Locos, que tenemos el programa ahí en Futura, es un programa hecho con gente de la comunidad, con trabajadores y con usuarios, con todos, ¿no? Sí. Así que, y estoy acá con la presidenta de Movida de Locos, por si quieren preguntarle a alguien. Así que, acá estamos con Camila, si quieren... Pásanos con Camila. Camila, ¿estás por ahí? Sí, pásanos, Tomás. Sí, bueno, acá las dejo con Camila. Bueno. Vinky, muchas gracias. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Buenas. Hola, Cami. ¿Cómo andás? Hola, Vicky. Hola, y todos. Hola, Cami. Contanos un poco... Bueno, vamos redondeando un poquito porque fue intensa la lucha y sigue todavía. Y se escuchan ahí cada vez más fuertes los cacerolazos. Por suerte, porque el reclamo viene para rato. Contanos un poco tus impresiones. La verdad que, obviamente, la mayor concentración de gente fue a Capital, pero nos sorprendió ahora, última hora, cómo se llenó 7 y 50 y cómo siguen las protestas acá. Muchos compañeros que viajaron aún con el viaje, el canto ansio, el calor y todo. Volvieron y siguen su protesta acá. Así que es como muy alentador y lo que comentábamos entre todos es el... A pesar de la angustia que nos produce el panorama, da alivio y confianza ser tantos, saber que nos acompañamos en los reclamos. Y eso, la verdad que nos abraza. Justo salud mental es algo que está siempre a lo último, algo que no está tan visibilizado. Y realmente acá los compañeros de otras asambleas, nuestros compañeros de cultura, nos acompañan en todas las luchas. Y bueno, hoy por hoy obviamente son luchas colectivas porque nos afectan a todos los colectivos por igual. Pero que salud mental esté dentro de todos los reclamos me parece súper significativo. Y todos nuestros compañeros acá son uno más, como todos. Y la verdad que es bastante aliviador tener a tanta gente alrededor que nos apoye también en nuestras luchas. Por último, bueno, primero muchas gracias y después quisiera que comentes un poco cómo puede la gente acercarse, conocer Movida de Locos y colaborar. No, bueno, primero gracias a ustedes. Y a Movida pueden acercarse directamente a nuestra casa. Estamos en 10 entre 63 y 64 a través de las redes sociales. Instagram, arroba Movida de Locos. Y estamos también convocando a que todos se sumen a nuestras campañas de socios. El espacio que nosotros sostenemos es autogestivo y se sostiene gracias al aporte de todos los socios. Así que, bueno, en el... Uy, le está sonando un ruido raro. Se escucha que hace el regreso de fondo, ¿no? Estamos, estamos acá. Acá, ahí va, perdón, no he escuchado nada. No pasa nada. Bueno, como decía, se pueden sumar a nuestra campaña de socios a través de nuestro Instagram. Tienen todos los datos para ingresar, hacer su aporte y apoyar nuestra causa, nuestro trabajo y la inclusión sociolaboral de muchas personas usuarias de salud mental. Bien. Bueno, muchas gracias, Cami, te dejamos ahí que el ruido ya es bastante intenso. Bueno, muchas gracias a ustedes. Abrazo. Abrazo. Abrazo, Cami. Bueno, Vicky, estuvo bien, estuvo interactivo. Da para mucho más. Esto, acá, ahí seguimos... Sí, seguimos charlando un poco acá. Estábamos escuchando a compañeros de Movidas de Locos, que es una asociación civil que acompaña con emprendimientos sociolaborales para personas que, algunas de ellas han sido externadas de instituciones psiquiátricas, por ejemplo, que son gente que, bueno, necesitan que se les garanticen los derechos. Que tienen el derecho a gozar de tener su propio dinero, entonces, bueno, por eso, desde estos emprendimientos, como, por ejemplo, de feria de ropa, de cocina, tienen la propiedad de radio. Yo estoy en Gladiadores de la Sonrisa. Eso te iba a decir. Pero no me... Tu tarea de los sábados. Sí, mi tarea de los sábados. Me interesa saber mucho más de esto. Vicky, ¿me haces un resumen de qué haces en Gladiadores de...? Gladiadores de la Sonrisa es un programa que pertenece a este grupo de radios locas. Que está compuesto por usuarios de movida de locos que todos los sábados, ahora nos tomamos un recreo, pero en febrero vamos a volver por Radio Futura, que es una radio comunitaria. Sí, la conocemos muy bien. Es una radio grosa. Sí, muy linda. Le contamos en el video grande. Que también es un espacio desde el cual se está luchando. 5 y 75. No, 5 y 75. 5 y 75, exactamente. Salimos los sábados de 1 a 3 de la tarde a charlar un poco, a ponerle un poco... La voz a movida de locos. Que igual es un espacio que siempre tiene las puertas abiertas, que la gente se pueda acercar. Que la cuota de colaboración es módica. Pero viene muy bien. O sea, cada aporte que pueda hacer la gente, la verdad que viene bien para que este espacio se pueda mantener. Que además está sostenido por unos planes que, bueno, no se sabe, hay un gran nivel de desconcierto también sobre lo que va a pasar, sobre qué va a pasar con la ley de salud mental, que si no se bajaron algunos artículos todavía la lucha es necesaria. Entonces, entre gente a movida de locos al Instagram y si pueden colaborar y si quieren acercarse, aunque sean los festivales para ver cómo es, también es un espacio muy lindo. Bueno Vic, gracias, gracias por el insight en tu actividad de los sábados y en la movida en la que fue una parte. Me parece que debemos una tandita, ¿verdad? Sí, la tengo una tanda. Así que lo primordial me parecería ser que nos vayamos a escuchar un poquito. Ah, bueno, ahí la tenemos a Marian. Esto es una imagen de Marian ahora misma. Le mandamos un beso grande. Marian, le deseamos pronta recuperación. Me parece pertinente que nos vayamos una tanda ya mismo. Así, después volvemos, nos despedimos y así sigue la rueda girando sin parar hasta el día que nos ejecutan. Un beso grande. Bueno.